La cuarentena se terminó O nadie quiere salir a reconocer que Berni tiene razón Y no sé que es peor Creo que las dos cosas son muy graves y preocupantes Las explicaciones que dan fuentes muy cercanas a Berni Es que la cuarentena está caída hoy Pero no por fatiga o aburrimiento Sino por necesidad social Te lo dice gente muy allegada al Ministerio de Seguridad Es decir, hay sectores del Gran Buenos Aires hoy Donde la gente está saliendo a trabajar Para poder comprar comida Cerca del ministro te marcan Incluso en un mapa te dicen Hay seis puntos calientes en rojo Que le preocupan mucho a Berni Uno es Quilmes No casualmente, ¿no? Están pasando las cosas que pasan en Quilmes El otro es Moreno El otro es La Matanza El otro es Merlo El otro es Loma de Zamora Y el otro es José C. Paz Bueno, recuerden que Easy, el intendente de José C. Paz Venía diciendo Que la gente en su territorio No está respetando y sabe asegurar Para sobrevivir Por eso Cuando vos ves la encuesta esta de Management and Fit Que está en todos lados No te sorprende que un 53% de los encuestados Cree que en el AMBA se cumplió Poco y nada la fase 1 No, la cuarentena estricta De hecho en el mismo sondeo Un 87% declara haber visto o visitado Familiares o amigos Durante la cuarentena Y lo que también comienza a verse En el conurbano profundo Es lo que decía Gustavo López recién En el pase El aumento de la violencia El aumento de la inseguridad Acordate que pocas semanas atrás Esto lo adelantó el mismo gobierno El día que salgamos de la cuarentena Se viene un pico de delitos contra la propiedad María Laura Garrigós de Rébori lo dijo La interventora del Servicio Penitenciario Federal Entonces están haciendo efecto Tres cosas muy delicadas Primero la liberación de presos en las cárceles Segundo la falta de policías Muchos destinados a retenes Muchos enfermos Y tercero la crisis social Y ante esto nos volvemos a pegar El porrazo contra la vergonzosa Justicia Argentina Disculpen por la generalización Yo sé que molesta Pero a mí me resulta agotador Que siempre Pero siempre Pero siempre Se pongan del lado de los chorros El caso del jubilado Con prisión domiciliaria En Quilmes Por matar a un ladrón Es otro ejemplo No es el ejemplo Es otro ejemplo Del país cambalache Del país sin valores Del país en el que rinde Garpa Ser delincuente Jorge Adolfo Ríos ¿No? Se llama este hombre Me acaba de mandar un mensaje A la hija Diciendo que se descompensó Ahora en este momento Ojalá que se ponga bien Vamos a hablar ya con la hija Jubilado 71 años Sufre poco Perdió un riñón Sufre taquicardia de base Camina con bastón Padece discapacidad visual Trabajó toda su vida Como soldador Herrero Es viudo Tres hijos Cinco nietos Vive solo Llega un grupo De cinco delincuentes Barras de Quilmes Violentos Entran a la casa Tres veces por la noche Le roban No conformes Le pegan una paliza fenomenal En la cara En la pierna En el brazo Amenazan con torturarlo Con un destornillador Jorge se defiende Como corresponde Hace lo que tiene que hacer Pelear por su vida Saca un arma Lamentablemente Estaba armado Es así Hay que preguntarse Por qué una persona Está armada En este momento Preguntémonos Y mata a uno De los delincuentes ¿Quién es el malo De la película? Obviamente Jorge El jubilado De 71 años Trabajador Abuelo Y decente Le roban Le pegan Lo dejan en estado de shock Amenazan a su familia Lo obligan a defenderse Ante la inacción del Estado Pero él termina Con prisión preventiva Acusado de homicidio agravado Ni legítima Defensa Ni siquiera exceso De legítima defensa Homicidio Le metieron Homicidio agravado Porque se defendió A 60 metros de la casa Y yo escucho Amigos míos Me duele tanto Periodistas Ponerse al lado De los chorros No lo puedo entender Te juro No lo puedo entender Periodista Que yo quiero mucho Que respeto mucho Ponerse al lado De los delincuentes La verdad Es muy doloroso Lo que estamos viviendo Yo no sé Qué nos pasa No sé No me sorprende En Argentina Es absolutamente normal Que el delincuente Sea premiado Que la víctima Se convierta en victimario Pero no es un tema legal Muchos salgan De la discusión legal Es una discusión de valores Me extraña De algunos amigos míos Vivimos en un país Donde ser delincuente Carpa Ser delincuente Rinde Es un país De locos Donde pagar los impuestos Laburar Esforzarse Emprender Respetar 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 la ley Cuidar Cuidar a tu vecino Ser honesto Ser buen amigo Ser buen compañero Sos un pelotudo Es rarísimo este país Es un país Que dan ganas De irse a la mierda En algún momento Yo no sé Se produjo en la Argentina Una crisis de valores Que a mí no me entra En la cabeza Donde se legitima La delincuencia Y ahora De los medios de comunicación También Y en ese mismo momento El respeto por la ley Por el orden Por el otro Pasó a ser un tema De la derecha nacionalista Mezclan todo Si pedís orden Sos facho Si pedís seguridad Sos aldorrico Si pedís libertad De circulación Sos pati Si pedís vivir tranquilo Sos autoritario Nos convencieron Que violar la ley No es grave Pero nos convencieron Yo estoy seguro Que nos convencieron Nos convencieron Que acampar En la 9 de julio Es una buena idea Nos convencieron Que un policía Llamado Chocobar Defendiendo a un turista Era un asesino Nos convencieron Que la policía Tiene que salir desarmada Para no provocar A los delincuentes Todo al revés Nos convencieron Que la barra brava Tiene que seguir Custodiada Por la policía Hasta llegar a la cancha En micros y operativos Financiado por el Estado Y la pregunta es ¿Y cómo no nos van a convencer? Si todos los días Vemos que los delincuentes Pesados en la Argentina Son premiados Son premiados Sí, sí, muchachos Ustedes saben Qué les digo Ahí hay un señor Que tiene 200 millones de dólares El testaferro ¿Saben qué les digo? El testaferro del sur 200 millones de dólares Son 26.000 millones de pesos Son 2.600.000 IFES Vayan a pedirle a Lázaro Las IFES O sea, con la fortuna De este muchacho Vos podrías darle Una IFE A cada persona Que vive en La Matanza Pero cuanto mejor Para el sistema político Es tenerlo ahí Tranquilito Libre Callado En su barrio privado De Pilar ¿No? Cuanto mejor A ver si entendemos Que las cosas Están conectadas En Argentina La impunidad Genera desazón En Argentina Ver a un delincuente Profesional Porque hay delincuentes Profesionales acá Libre Riendose de todos nosotros Produce un quiebre Emocional En la confianza De la sociedad argentina Si a mí me molesta Que yo estoy un poco Mejor económicamente No me quiero imaginar A vos que la estás peleando Si a mí me molesta Que yo estoy bien No tengo problema Voy a sobrevivir Estoy cómodo En un departamento Tengo comida No me quiero imaginar Al tipo que se rompe El horto todos los días A un tachero Que la está peleando Ver cómo salen los chorros De verdad les digo Ver un abuelo De 71 años Robado Destrozado Con la familia amenazada Acusado de homicidio agravado Es un mensaje demoledor Dan ganas de irse Dan ganas de irse Yo te quiero recordar Que en Argentina Hay un señor Que se llama Medina Medina le dicen El pata El tipo contrataba Barras de cambaseres Para apretar empresarios Apretaba empresarios Para que contraten Sus empresas de construcción Y catering Y con esas contrataciones Se compró 100 autos 100 autos Un avión Un yate Un camión Un helicóptero Cuatriciclo Motos de agua Una chacra Con quincho Para 50 personas Ese tipo No solo está libre No solo está libre Sino que hace muy pocos días Dijo esto Ahí ya se está calentando Un hombre 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 Matarlo a Macri Matarlo a Macri Pero por qué no Si tanta gente muere Injustamente en el país Usted lo mataría a Macri Mirá No Yo no tengo el coraje Pero usted dijo Que hay que colgarlo En Plaza de Mayo ¿Qué manda a su gente A colgarlo? Pero una vez por todas Se tiene que hacer justicia Entienden por qué en Argentina Estuvo Está Y seguirá estando Todo dado vuelta Todo al revés Porque gente así Que aprieta Que extorsiona Que amenaza Que patotea Que agrede Está libre Está empoderado Este tipo está empoderado hoy Está legitimado por el sistema Un violento Y un chorro Y un jubilado De 71 años Que toda su vida Fue soldador Y que ahora No se debe ganar 20 lucas por mes Tiene que estar preso Preso En su casa Por defenderse De 5 chorros Que le cagaron la vida A él y a su familia Yo no lo entiendo Es un país Rarísimo Rarísimo Dado vuelta Sin valores Roto Un país roto Me duele este país Nos tiene que doler Hagamos algo Con este país Porque si no Bueno Por algo siglo XX Cambalache Tiene tanta vigencia Es vieja la canción La ponen todos los días En la radio Pero es más vigente Que nunca Seguramente Porque esas estrofas Nos hacen sentir Tan identificados Hoy resulta que es lo mismo Hoy resulta que es lo mismo Y es verdad Ser derecho que traidor Ignorante Sabio Chorro Generoso O estafador Es exactamente así Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor Si uno vive En la infotura Y otro Robe en su homicidio Malo amigo Que sea cura Colchonero Rey de bar Tocará duro Por eso ¡Gracias! 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 Gracias.